En las Tunas, los jóvenes creadores de la asociación Hermanos Aiz están inmersos en un proceso que les permite analizar los aciertos y desaciertos de la organización. Recientemente, la sección de audiovisuales, compuesta por 22 asociados, se reunió para acercarse de forma crítica a su labor en los últimos años. Aunque en este periodo muchos de los creadores de la sección alcanzaron premios nacionales y foráneos, aún falta mucha unidad entre los realizadores de las Tunas y Puerto Padre con el objetivo de socializar sus proyectos. Los asociados también realizaron un llamado a incrementar los cursos de superación para así lograr obras de mayor factura. Sin duda, hoy la asociación Hermanos Aiz del Balcón del Oriente Cubano muestra su buen hacer. Así lo evidencian eventos como el Festival Entre Música o la Pupila Archivada, encuentros donde brilló la vanguardia artística tunera. Pero sin dudas aún falta mayor organización en cada una de sus propuestas para así garantizar mayor convocatoria de público, porque ya está demostrado que talento abunda. Gianni López Brito, LTV Noticias.